Si se te antojan unos esquites y traes el embarazo al millón de ganas de unos esquites y no hay elotes ni te preocupes con elote de lata también se pueden hacer para que el chiquillo no te vaya a salir con un grano en la lengua y le vamos a poner jachiros, ándale sonrágate, ámales No voy a usar este elote de lata pero usted puede usar el que usted quiera y estos vienen con harta agua, esa agua se la tiene que tirar, no se la vaya a largar porque esa no se traga así se va a ver el elote de la lata de adentro Si a usted no le gusta el chile ni le aseguro que no le vaya a echar los jachiros porque no le va a salir bueno y el chiquillo melolego que traiga en la barriga no le va a salir bien Entonces fíjese bien lo que va a hacer en la cazuela, va a agarrar mantequilla y la va a poner a disolver así dos pedacitos más o menos de este tamaño Ay ya sé que las que corrieron a hacerlo fueron las que no estaban embarazadas las embarazadas ni siquiera chistaron, ah pero las tragonas que están en el sofá aplastado arrancaron a hacerlo Yo le voy a zorrajar tres chilis del árbol o cuatro pero porque me gusta picoso esto ya sería no opcional si usted quiere ponerle chilis o nomás así Pues qué bonita me veo con este chal El que luce, luce con lo que se atraje, que se ponga Ah y va a agarrar un queso de este que dicen que apesta patas y lo va a empezar a rebanar así porque acuérdese que los esquites van a llevar y la mera verdad si apesta puras patas pero no le hacen Rebánele, dele, dele, dele hasta que quede así como bien espolvoradito el queso Vamos Y ya que ya lo terminó de rebanar pues depende el que usted vaya a querer edad Yo no voy a necesitar tanto nomás yo voy a tragar Yo lo voy a pintar con este de color verde porque voy a hacer verde, blanco y rojo La bandera del gorgojo, eso voy a hacer Y enseguida viene lo mero bueno Entonces si es cuando va a agarrar los taquis Va, digo los gachiros hombre Y los va a poner aquí Y con este telebrejerito hay que agarrárselo uno a martillazos Consejo que yo le voy a dar Esto tiene que quedar doradito Por eso se llaman esquites melolenga Y cuando ya los ve así que hasta empiezan a brincotear Entonces ya lo va a quitar para empezar los esquites Ucha mi hume, apesta chile Entonces ahora si agarra un bol Porque tiene que ir ese telebrejerito en un bol Para que le sepa ser más sabroso Mire, ya comienza a sonrajar los esquites Ya depende de los que usted se quiera tragar Yo me los voy a tragar todos Son dos latas, así me las trago No le hace Entonces aquí le va a poner la mayonesa a su gusto Y trate de embarrarlo así por todos lados Para que quede embarradito Ahora si viene lo mero bueno Va a agarrar el quesito Para que sea la bandera pues de México Mire, y la va a poner aquí el verde Agarramos el verde blanco Ya ni me sé la bandera blanco Y ahora vienen los hachiros Que van a ser el rojo Mire, ahí está Ahí quedó la bandera del gorgojo Unas hebritas de cilantro aquí Para que parezca la águila Pues de allá de México Y luego ahí viene lo mero bueno Busqui de este limón amarillo Porque la mera verdad es el más sabroso Le va a exprimir unas gotitas en las partes de arriba No, chulada ¿Para qué quieren? No, hombre Y ahora sí viene lo mero bueno A probar este telebrejerito Miren Ay, ay, ay Ay, chulada Para las que están ahí embarazadas O aplastadas en el sofá Miren Me quemé el hocico Ahora con hachiros Miren Miren